¿Listas? Sí. Fueron las participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Lady in a Hurry junto a Kitty Huxla. Se quedan en las últimas posiciones. Viene a la punta Rex Twirling Dancer. Saca dos cuerpos de ventaja sobre Tiger Queen, que va al segundo. En el tercero se coloca Swanee. En el cuarto lugar, por la parte exterior de la pista, lo está haciendo Persis Leigh. Por dentro, se moviliza Kitty Scandi. Y en las últimas posiciones están Kitty Huxla. La última Lady in a Hurry. 21-4. Es el parcial de los primeros 400 metros. Rex Twirling Dancer está en punta. Se echa por fuera Tiger Queen. Y más afuera hace lo propio Swanee. Hacia el cuarto lugar, inicia un avance Persis Leigh. Y al quinto se queda por dentro el ejemplar Kitty Scandi. Ingresan al terreno de la recta final. Centro de cancha. Toma la punta Rex Twirling Dancer. Por dentro, trata de acecharla Tiger Queen. Y hace lo propio por la parte exterior de la pista. Swanee domina Rex Twirling Dancer. Se les viene Rex Twirling Dancer. Insiste por dentro Tiger Queen, pero ganó Rex Twirling Dancer. El segundo es para Tiger Queen. En el tercero, Swanee. Cuarta, Kitty Scandi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!